Hoy hablamos de un hospital de alta especialidad en Yucatán en el hospital de alta especialidad y su hospitalidad en la que se envíen a sus hospitales que el COVID-19 se les harado leonan al hospital de alta especialidad y la que se les avisa ya ustedes han puesto la capacidad de COVID-19 de hospitalidad. Ahora, en la Secretaría de Salud Federal de Acerros de Huelo del Hispano comoesse. La palabra en la medicina que se reconoce desde que se encuentran las 10.000 millones. El gobierno internacional no se registraba como en la misma manera que se registraba a las 10.000 millones. Sólo alegría a la conveniencia del nivel de la Fase II. Alfredo Medina, el importance de comunicación que hemos iniciado el mundo está en los países se contiene con la comunidad de Txol a las personas, en la zona de San Juan, se presenta su hogar y la gente ya está con la comunidad. Pero si, al fin de hoy hay que ir a la comunidad de Txol, el que tiene que hacer el hogar de Txol a las personas. Luego, la comunidad es un poco más, la gente que tiene que tener la comunidad, a que la gente tiene que tener en cuenta. Y por eso, el que se hace con la comunidad de Txol es un poco más, para que no nos guste. Teleyucatán te informa de lunes a viernes 8 de la noche con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.